Las afirmaciones positivas son herramientas poderosas que te ayudan a atraer lo que deseas en la vida. Si quieres disfrutar de una relación sana, calmada y llena de amor, repite cada día estas afirmaciones y verás los resultados. Date el permiso de vivir en amor. Atraigo una relación saludable, madura y amorosa porque me lo merezco. Me amo y valoro. Merezco vivir en armonía. Soy digna de amor. El labor de mi vida empieza amándome a mí misma. Establezco límites personales para protegerme de las acciones que no deseo. Marco mis límites para respetarme. Todo el amor que busco en el otro ya existe en mí. Me acepto. Establecer límites no hace que los demás no me amen, hace que yo me ame. Mi pareja me ama y me acepta tal cual soy. Amo a mi pareja y la acepto tal cual es. Tengo una relación armoniosa y de respeto mutuo. Agradezco cada momento que comparto con mi pareja. Trato con amor a mi pareja y mi pareja me devuelve el mismo amor. Merezco una relación armoniosa. Los obstáculos de la pareja los superamos juntos, crecemos juntos. Nos respetamos, escuchamos y dialogamos. Atraigo la pareja perfecta. Me amo y acepto como soy. Soy un imán para el amor. Me amo e irradio amor. Soy feliz conmigo y atraigo personas felices con ellas. Solo atraigo relaciones sanas. Siempre me tratan bien. Merezco disfrutar de la vida. Soy digno de amor y respeto. Estoy abierta al amor. Atraigo personas que se aman y me aman. Me siento completa. Merezco una relación que me acompañe en el viaje de la vida. Soy mi primer amor. Me cuido, me doy amor para recibir más amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!